Si, si tu te pones loca yo te calmo Si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueve tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Dame, 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 dame Yo sé que tú me ves, no bailas Te pongo al revés, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas No bailas, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas Te pongo al revés, no bailas No baila, no baila